Pues seguimos en Francamente y seguimos hablando de libros, pero ahora llevados a la escena. Alonso, ¿cómo estás? El director del Teatro Bicentenario de Alonso Escalante. Pues sí, yo debo confesar que es uno de los libros que recientemente he leído que más me ha gustado, La Mujer Justa, y que bueno, ahora verlo en escena, pues va a ser muy interesante por cómo está planteado el libro, ¿no? Supongo que hubo muchas adaptaciones, platícanos. Pues sí, bueno, un libro, me parece que además de un autor fundamental en la literatura de la última parte del siglo pasado y de este, además le pasa como dicen los argentinos con Gardel, cada día canta mejor, cada día se aprecia más a Maraim, me parece. Bueno, porque durante una larga época el mercado español del libro lo pasó por alto, ¿no? Era un asunto casi de culto encontrar un libro de Maraim, ¿no? Así es, así es. Todos esos matices históricos de la España, de la buena parte de la primera mitad del siglo pasado y buena parte de la segunda también, pues hizo que nos fuera llegando a goteo la hora de Maraim. Pero yo creo que justo ahora es muy oportuno que se haga esta adaptación, además de una novela también. Pero dicen que también sufrió una operación de, como de encubrimiento por ser un disidente, no por haberse escapado de Hungría. Claro, bueno. Y si, bueno, no sé qué pasó entre las circunstancias y cierta intención política, Maraim desaparece muchos años del escenario. Y, bueno, es todo esto que tiene de especulativo bastante desierto seguramente. Hay un buen halo de misterio que rodea toda la vida y hasta la muerte de Maraim. ¿Se suicida? Se suicida, así es, en San Diego, ya como ciudadano norteamericano, además. Pero todo eso, que lo hace un autor fascinante y a su obra también. Y que ahora sí circula y circula bien y es casi un bestseller, ¿no? Así es. Varios de sus libros. Así es. Para quienes no la han visto y para quienes la han visto, me parece que ver esta adaptación teatral de La Mujer Justa será un buen encuentro con el teatro contemporáneo, como sea. Una obra que se hace con una adaptación de Hugo Urquijo y Garciela Dufau, al mismo tiempo, curiosamente, que se hace otra por otros dramaturgos mexicanos y surgen de manera paralela. Esta que traemos ahora es esta adaptación que he mencionado ahora, dirigida por Enrique Singer, uno de los directores más interesantes también en materia teatral de nuestro tiempo y que además lo hemos tenido nosotros aquí, mucho más conocido por el público, por sus puestas en escena operísticas. Es, sin embargo, Singer un actor y un director teatral que tiene una actividad muy importante desde hace muchos años, en cine inclusive, en televisión, y que ahora es muy bueno traerlo en el barco de estos acontecimientos literarios y alrededor del libro en León, esta obra. ¿Se pensó o coincidió? Fíjate que es una muy buena coincidencia. Nosotros siempre hemos procurado que estas obras coincidan con la Feria de Libros, sin embargo, no teníamos muy cierto. El año pasado nos pasó lo mismo con la obra de Fosse que presentamos y antes nos ha pasado. Es una época en la que procuramos programar teatro. La vez pasada, recordarás, coincidía con la estadía de Villoro también aquí. La conferencia bajo la lluvia también el año antepasado. Es decir, buscamos que coincidan y esta es una muy buena coincidencia también el hecho de que podamos hablar de La Mujer Justa, de Maray y presentarla también a través de este perfil teatral. Quien no la ha leído, no la ha visto, platícanos de qué se trata. Breve medio. Bueno, pues es una obra que, como se ha dicho, me parece en una de las descripciones más afortunadas de la novela y que además en la obra teatral cobra más sentido. Es una historia contada a tres voces, a tres voces cuyo contrapunto nos permite constatar eso que se dice, que toda historia tiene al menos dos versiones. Esta tiene tres. Tres versiones que, a manera de monólogo, cada uno de los tres personajes cuentan cómo desde su perfil ve un mismo acontecimiento. Y cómo a través de esta narración unipersonal se va tejiendo una historia que al mismo tiempo nos habla de una Hungría de los años 40 con una sociedad muy particular que podría ser una sociedad de nuestro tiempo también. Se desvelan todas estas convenciones sociales de una sociedad un tanto hipócrita, un tanto seguida por convencionalismos que la cubren y son cómplices todos de todos al mismo tiempo. Y que al mismo tiempo también nos habla de diferentes formas en las que se percibe el amor, el amor pasional, el desamor inclusive, la traición. Y pues muchas facetas del ser humano de cómo nos aproximamos a las relaciones interpersonales y especialmente a estas relaciones sentimentales. Estoy viendo que entre las actrices está Marina de Tavira. Está Marina de Tavira, quien hace el papel de Judit en esta obra. Están Verónica Langer, que hace María, y Juan Carlos Colombo, que hace Peter, o Peter, como es en el idioma original. Héctor Holten, que hace el amigo escritor. Y Tina French, que hace la madre de Peter. Hay cinco actores, tres de ellos que son los que dan justamente voz a esta historia. Y que ahí estábamos viendo ya algunas imágenes de esta obra. Y que pues la hacen realmente una obra muy interesante de verse. Como decía, si ya vieron el libro, resulta interesante verla. Pero si no, es una muy buena aproximación, porque seguramente darán ganas después de leer el libro. Es una obra que de ira y vuelta nos propone una aproximación a esta obra de manera muy interesante. Es teatro intenso. Es teatro intenso. Cada uno de los personajes son tremendamente intensos, muy interesantes cada uno de ellos. Y además, es una obra que de manera muy particular, lo verán ustedes, lo verán nuestros amigos que nos acompañan a verla. Es si ya el estudio del Teatro del Bicentenario nos permite esta aproximación muy íntima, muy cercana a la obra y a los actores. En esta ocasión prácticamente estaremos viendo a cada uno de ellos de una manera especialmente cercana. Con esta aproximación que cada uno de ellos merece por la naturaleza de esta obra. En el Teatro Estudio. En el Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario. Que si me permiten decirlo de paso y recordarlo para nuestros amigos, es un lugar en donde los lugares no están, los haciendos no están numerados. Así es que hay que llegar con anticipación para escoger el sitio en donde mejor nos queramos ubicar. Y echarle un ojito al programa de mano, a las notas y a quienes participan. Ya decíamos, la dirección es de Enrique Singer. El vestuario es de Carlos de Miquelis. Uno de los diseñadores y diseñadores además de vestuario para cine, para teatro, para ópera. Él hizo el vestuario de Tosca e hizo el vestuario de Rigoletto también. ¿Funciones? Funciones, tendremos dos presentaciones. La primera es este viernes 7 a las 8 de la noche y la segunda el sábado al día siguiente a las 7 de la noche. Dos funciones. Es un teatro más chico, así es que apresúrense amigos. Pero a quien le guste el teatro yo creo que no se lo debe de tener. Sí, no. Así es. El elenco es de primerísimo nivel. Y los personajes, estos personajes son realmente personajes, como decimos, apasionantes y apasionados. Cada uno de ellos. Vale mucho la pena acercarse a esta. Sandor Maraya, autor, húngaro de la segunda mitad del siglo XX. Así es. Y bueno, exiliado, pero además un personaje centroeuropeo con esta densidad de la cultura centroeuropea. Sí, claro, todo esto que él desvela de la Alemania anterior y posterior a la guerra es interesantísimo para echarle un ojito también a esa parte de la historia que no ha sido muy contada. Vamos a regalar dos pases, dos dobles para el sábado. Bueno, para que los pidan, ya saben, a las siete de la noche. Y si me permiten rapidísimo, el domingo celebramos el Día Internacional de la Danza. El Día Internacional que ha sido, además, promovido por la UNESCO ya desde hace algunas décadas. Y que, aunque el día que en todo el mundo se celebra el 29 de abril, nosotros lo celebramos con una semana posterior. Muchos países lo hacen también alrededor de estas fechas. Entonces, nosotros estaremos haciéndole este domingo, que es domingo 8, a partir de las 5 de la tarde, más de cuatro horas continuas de danza, de academias, de escuelas, de agrupaciones. ¿En el exterior del teatro? En la explanada del Teatro Bicentenario, así es. En una que pretendemos sea una verbena, una celebración alrededor de la danza y de todas sus expresiones. Pues, es un buen mosaico de todas las expresiones que tenemos en el estado de Guanajuato. Hay escuelas y agrupaciones de León, de Guanajuato y de Irapuato. Incluyen jazz, incluyen tap, incluyen ballet. El otro día estaba hablando de los chavos ahí, que hacen danza urbana. Así es, incluye algunas de esas expresiones también. Danza contemporánea, ballet dance. Que está muy en boga y, por supuesto, danza folclórica. Un poco más de cuatro horas. Esta área libre será una especie de verbena. Habrá allí algunos lugares en los que podrá degustarse de bocadillos, de bebidas, para bajar el calor. ¿De qué hora? Que tendremos será el domingo de las 5 a las 9 y media de la noche. Acompáñenos, es una fiesta. Para el fresco de la tardecita. Así es. Y celebremos la tarde. En esa esplanada, sí, sofre. En esa esplanada. Sí, es bajo techo, estaremos con sombrita y sobre todo una forma de pasar la tarde del domingo celebrando algo que a todos nos gusta, de alguna forma hacer o apreciar. ¿Cubo para cuántas personas? Pues prácticamente para todos los que quieran estar allí. La esplanada es... En la ópera picnic se te llenó y llegó Protección Civil y ya no dejaba entrar gente. Bueno... Usted puede ser víctima de tu propio éxito. Pero teníamos todavía... Espacio. Espacio. Digamos, cuando llegó Protección Civil para ver qué era lo que ocurriera un poquito más imparable. Para ver qué estaban regalando. De afuera del teatro. Pero aún las 2.160 personas que tuvimos el día de mayor afluencia creo que estaban en unas condiciones bastante correctas. Pero aparte acá rota más la afluencia del público porque es más largo, se pueden ir, pueden regresar, pueden llegar. Así es. Eso es lo que ocurrió el año pasado. Hay una rotación del público que se ha presentado también conforme a los grupos que se van presentando. Hemos organizado cuatro bloques. Los primeros en ellos participan sobre todo niños y jóvenes. Después tenemos el bloque de belly dance. Para quienes gustan de esto, pues ya es un poquito después de las 6 de la tarde. Eso va a estar bien. Ya parlando la tarde, ya así es. Luego viene la parte de música, de danza contemporánea y ballet. Y cerramos con la danza fructónica. Muy bien. Así es que allí los esperamos. En la página del Teatro Bicentenario pueden ver, ¿no? De estos bloques, revisar más información. Así es. En la tarde hay un paseo muy agradable en el exterior del teatro. Saliendo de la Feria del Libro se puede pasar. También es una muy buena idea de rematar el domingo. Allí nos esperamos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Kenia. Hasta mañana. Yo voy a hacer una pausa. Vamos a platicar con el senador Fernando Torres Graciano cuando regresemos. Gracias.